Indicó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, que Enrique Benguechia, director de Indeportes, está definiendo su situación, si sigue o se va del cargo. Al tiempo expresó que el funcionario debería renunciar. Debe dejar en libertad para que haya una administración que pueda manejar en esta etapa mientras él hace todo su proceso de defensa. Señaló que por ley de garantías no puede ser separado del cargo y explicó que debe surtirse el debido proceso. Nosotros tenemos entonces que enviar ese informe a las diferentes entidades que son las que tienen que hacer la investigación para poder individualizar la responsabilidad. El mandatario afirmó que las explicaciones que tenga el director de Indeportes debe entregárselas a las autoridades competentes.